Bienvenidos a Tecnoday, mi nombre es Jaime y hoy hablaremos de los problemas que tiene la playstation 5 basados en mi experiencia personal y al igual que en cada vídeo dar las gracias de corazón a todos que me dicen lo agradezco muchísimo y no olvides ni suscribiros al canal ni dejar vuestro like ni dejar vuestro comentario ni compartir el vídeo en el canal y ya si estás muy generoso que veo que soy muy generoso no olvidéis seguirme en instagram tecnoday4 seguidme que subo contenido exclusivo mis cosas mis jornadas de unboxing de todo los problemas como menciona la playstation 5 y el dual sense se basa en mi experiencia propia después de 3-4 meses de uso y estos problemas ocurren sobre todo en el dual sense así que bueno voy a comentaros uno por uno y vamos a empezar el primer problema tiene que ver con la compatibilidad del dualshock 4 con la playstation 5 ya que sony nos aseguraba que no iba a tener ningún problema de compatibilidad que podríamos usar sin problema el dualshock 4 en nuestra playstation 5 y esto no es así del todo ya que si puedes usar tu dualshock 4 en juegos de playstation 4 que me introduzcas a playstation 5 pero todos aquellos que tengan una versión de playstation 5 ya requieran las nuevas funciones del mando o no las requieran no podrás usarlos a todo el que tenga versión de playstation 5 videojuego de playstation 5 no puedes usar dos o cuatro sino que deberás usar dual sense mi segundo problema tiene que ver con la ventilación pero no tan exagerado como estos casos que he visto en internet que parece que la play va a despejar de un momento a otro y dices esto es más que una playstation cohete por el sueño que hace los ventiladores sino que no es como al inicio que no hacía nada de los oídos que se activaba un poquito si acaso el ventilador y no se escuchaba sino que ahora cada cierto tiempo una hora o dos horas o media hora se activa el ventilador un tramo de 10 20 segundos que se escucha bastante bien no se escuchan muchísimo pero se escucha bien que están refrigerando la se activa durante ese periodo de tiempo y después ya funcionan con total normalidad no se vuelve a activar no vuelve sigue con este asunto sino que ya después queda un sonido bastante bajo que no molesta a nadie pero si es la verdad eso de que no es como el inicio que no necesitaban ni ese tramo ni se escuchaba nada sino que ahora cada x tiempo activa los ventiladores para no fijarla pero es un problemilla de nada de nada pero hay que mencionarlo que no es tan exagerado como otros casos para que mencionar dame un segundo para decirte que no olvides suscribirte abajo dejar tu like un comentario de que te están pareciendo estos problemas si tú conoces algún otro problema qué tipo de vídeo te gustaría ver también comparte el vídeo el canal sígueme en instagram tecno day 4 y bueno vamos a continuar con los problemas de la playstation 5 y el dual sense y el tercer problema que va con el dual sense y ya es bastante gordo e importante y es que como recordáis en el análisis que hice lo dejaré aquí los gatillos traseros ajustaban la presión en función de la situación del tipo de juego si estamos usando un arma si estamos condenando o sea depende la situación y esto es para meternos más en la experiencia del juego y sentimos más dentro y debido a esto pues ajustaban la presión haciendo poniendo gatillo más duro poniéndolo más blando dura hasta cierto punto después ponía blando mil mil formas el muelle interno de los gatillos traseros actúas a tener mucha dureza por ejemplo tendré que con un jugador está súper cansado en el fifa o en el nba y hacer mucha fuerza y de repente te quitan el balón pues esa fuerza cambia y de repente se pone blando y tú sigues haciendo la misma fuerza y al suceder esto lo que le ha pasado a los gatillos es que la presión y la dureza del gatillo deja de ser la misma y es por ejemplo este mando se ha llevado al servicio técnico y ese problema es que no puedes tener jugar igual de bien y el gatillo no se siente igual y es un gran problema que está tiene tiene no son y no sólo en este en mi caso sino en todos los casos en muchísimos casos ya que servicio técnico llamas y dice a te dice pues como otro más otro más para la lista porque está tiene muchos problemas con los gatillos y con los muelles y es que se debe a eso que a cambiar una intensidad por ejemplo muy blanda a muy dura o muy dura muy blanda y tu ejercer la misma fuerza eso afecta al muelle pues que está mal diseñado no es culpa nuestra es culpa de ellos que no han pensado bien no han testeado en un mundo real que es lo que iba a suceder y está un problema bastante gordo que está como que está teniendo son y el cuarto problema también te cabe con dual 6 no me ha pasado a mí concretamente pero es un problema bastante grave que había que mencionar y es que el stick de hecho que es el de mover la cámara hace filigranas y hacer dirblin se generan muchas cosas mía y a la cámara en cualquier shooter en cualquier juego de aventuras hay a muchas personas en muchos casos que han denunciado a sony que se desmueve sólo automáticamente sin tocar ellos nada o sea dejando el mando en la mesa sin tocar nada se mueve automáticamente la cámara no deja de girar no deja de moverse para arriba para abajo y es algo muy grave ya que no es que digas que me gatillo que pues que ya es algo muy grave sino que es algo ultra grave porque dices gatillo que no me funciona bien es grave pero que no puedas jugar porque tiene si te está moviendo sola de cámara el juego te está detectando como si el mando está mandando la señal y el juego te está detectando como si tú estuvies tocando y en ningún momento estás tocando el stick no te permite jugar a ningún juego porque tú estás mirando hacia el frente intentas caminar hacia adelante si se te mueve a la derecha te vas para allí todo el tiempo y va dando círculos y no te permite jugar y este es un programa muy grave que están teniendo dual sense aunque no es tan común pero es muy muy grave y bueno espero que os haya gustado el vídeo no olvides suscribirte abajo que he visto que se te había olvidado dejar tu like con un comentario que te han parecido estos problemas de la playstation 5 y el dual sense si tú conoces algún otro problema que tienen la play 5 y el dual sense compartir el vídeo y el canal y también sígueme en instagram tecnodave4 que te veo muy generoso para seguirme que subo contenido exclusivo unboxing de todo así que bueno sígueme ahí también y nos vemos la próxima adiós